Sobre el caso de una empresa piñera que al parecer pretende expandirse en el cantón de Osa, el Ministerio de Ambiente y Energía aclaró que a esta iniciativa se le otorgó la viabilidad ambiental por parte de la Secretaría Técnica Ambiental en el año 2016. Sin embargo, el Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental ordenó la paralización del proyecto en el 2017, hasta tanto no contara con los requerimientos gestionados en coordinación con SINAC, el Museo Nacional y la Dirección de Aguas. Al respecto, Cintia Barzuna, directora general de CETENA, indicó que a la fecha no se ha levantado ninguna medida cautelar de paralización a esta empresa piñera. Por otro lado, se está a la espera de que el Museo Nacional se pronuncie en cuanto a la necesidad de desarrollar una evaluación arqueológica completa en sitios diferentes a los ya identificados. Al respecto, la Comisión Arqueológica Nacional se pronunció y recomendó que la arqueóloga estuviera presente cuando se hagan movimientos de tierra. En mayo de 2017 se presentaron un incidente de nulidad y dos recursos de revocatoria con apelación. En la actualidad, el expediente se encuentra en apelación en el despacho del ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, para resolver las respectivas apelaciones. Sobre este tema, la Universidad de Costa Rica, representada por la Unidad de Gestión Ambiental de la Vicerrectoría de Administración, suscribió este 26 de noviembre junto con las organizaciones sociales que conforman la Alianza Nacional para la Defensa del Agua, una misiva que solicita al Ministerio de Ambiente la revocatoria de la resolución de la CETENA, documento que habilita la actividad piñera, según indican, a escasos kilómetros del Humedal Nacional Terrabás-Sierpe.